Pues ya me encuentro con mi sargento Bravo, mi capitán Jiménez y la banda de música representativa de la Secretaría de la Defensa Nacional Pero no se vaya porque ahorita van a ver por qué Porque justo atrás de mí tengo la banda de música militar Porque para todos aquellos que piensan que el ejército es únicamente correr, marchar o lanzarse en un paracaídas Déjame decirles que están totalmente equivocados Porque también en el ámbito de la música nos defendemos y lo hacemos muy bien Y justamente nuestra banda de música es prueba de ello Y es que déjenme presumirles que por segunda ocasión tienen participación en el Festival de Pascaya Tower 2021 Y es a que algunos de ustedes se van a estar preguntando Bueno Dorley y ese festival de qué trata, qué hay, qué van a hacer Pues para todos aquellos que tienen esa duda déjenme platicarles que este festival es un evento muy grande En el cual tienen participación grupos folclóricos, diferentes bandas de música militares de más de 40 países Ahora imagínense la magnitud de este evento y la calidad de nuestros compañeros al poner en alto la bandera México Y hacer retumbar esas notas del regional mexicano desde la Plaza Roja de Moscú, Rusia Ellos tendrán participación del 27 de agosto al 5 de septiembre Así que esténse muy pendientes en las redes sociales de la Secretaría de Defensa Nacional Porque sé que es un evento que les va a encantar Y por supuesto nuestra banda de música militar es excelente Y si quieren comprobarlo recuerden del 27 de agosto al 5 de septiembre Me despido de ustedes con este pequeño ensayo de mis compañeros Para que vean toda la buena vibra y actitud que traen Yo soy la soldadora Michelle y nos vemos hasta el próximo video No se lo pierdan, mi capitán, ¿dónde los vamos a ver? ¿Dónde los vamos a ver? Nos vamos a ver en la Plaza Roja de Moscú, Rusia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!